Hola, amantes de el tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el capítulo 11, creo, de Carolina Mina, donde nos toca la gira de tierra. Me gustaría jugar tanto Madrid como Roland Garros, pero sé que son partidos bastante larguitos. Además de que me gustaría también jugar los desafíos de patrocinio, más que nada por ver si desbloqueamos cosillas. De hecho, voy a comprobarlo ahora mismo. Shanghai, de hecho, seguramente lo dejemos en las semifinales de Roland Garros para que en el capítulo que viene, que será también largo, juguemos o terminemos Roland Garros, las semis y la final, y completemos la gira de hierba al completo. Luego, pues ya veremos qué hacemos. A lo mejor jugamos el Tennis World Finals, o a lo mejor no. Y quedaría el Use Open, los 2 Master 1000 y el Top Spin Finals, que la verdad es que le tengo ganas también. Bien, vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Irnos de aquí. No, mentira, vamos a jugar. Pero primero, quiero ver evento especial. Tenemos aquí desafío de AJY, recompensa 200, un parte de exhibición, ¿vale? Un set 3 juegos, un set 3 juegos también. Desafío de Alien Design, ¿no? Alien o AJY, Alien o AJY. Vamos a verlo, mi jugador. Y no nos hemos cambiado de ropa en ningún momento, pero la voy a conservar. Pero, a ver, me gustaría ver otros complementos, ¿no? AJY y Alien Design, ¿no? ¿No era? Venga, vamos a ver un momentito la ropa. Tardo nada. Y, a ver, camisetas, por ejemplo, tenemos marca, adidas, fila, tal, 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 avanzada. AJY, ahí está. Vale, me la he pasado. Y Alien Design, mira, Alien Design mola. Alien Design, de hecho, es que tengo muy pocas, ¿no? Mira, esta está guay también, ¿no? Yo creo que sí. Y luego era la otra que estaba por aquí. Aquí, AJY. AJY también está bien. AJY también está bien, pero como veis son más largas, ¿eh? Creo que voy a tirar por la otra. Voy a tirar por la otra. También tenemos pantalones de faldas. Donde tenemos AJY. Que es así con un estilo más rarillo. Mira, esta, qué curiosa. Muy fea, la verdad. Creía que iba a ser más bonita. Y Alien Design, que son más faldas, ¿no? De toda la vida. Vale, tenemos todo esto. Así que voy a ir a por Alien Design. Porque la verdad es que salir sin guardar, da igual. No he hecho nada. Alien Design. Pues vamos a por esa marca, ¿no? Así calentamos un poquillo. Que hace unos días que no juego también. Vámonos que nos vamos. Y a darle a tope. Evento especial. Alien Design. Y bueno, mi curiosidad ahora mismo. Vamos a jugarlo. Si lo ganamos. O sea, si lo perdemos me refiero. Entiendo que tendría que volver a jugarlo, ¿no? Bueno, no perderemos y ya está. ¿Quién era la chica? La chica me sonaba de cara un poco. Pero no sé quién es. Además en Cincinnati. Que es una pista que me gusta mucho, ¿no? Con este... Con ese color de pista. Ese color de pista me mola. Venga, vámonos. Y empezamos bien con un buen Ace. A ciento, setenta y dos. Venga, vamos con otro. Uh, pues lo he intentado. Vale, potencia. Buenísima. Ha llegado a otra. Igual más precisión que... Que otra cosilla. Pero bueno, el Ace lo mantenemos. A la misma velocidad. Toma Ace. Sí, señor. Ciento treinta y ocho. Ciento treinta y ocho. Y otro más. Más ciento treinta y nueve. Madre mía, vaya efecto. Vaya efecto. Vale. Vale, subimos. Eh, ¿por qué no he llegado? Quería que llegaba. Bueno, pues, ok. Estamos lentas, estamos lentas. Venga, tenemos que... Me quería invertir. Buena. Y ya está. Bien. Venga. Recuperando un poquito de sensaciones en volea, que de momento no ha habido mucho. Vale, esta chica juega muy cruzado para luego atacar con el paralelo. ¿No? Uf. Llegamos. Exacto. Cruzado de nuevo. A los pies. Fíjate cómo juega de cruzado. Y aquí el paralelo, como decía, ¿no? Que intenta atacarlo. Vale, bien. Bien, bien. Lo hemos jugado bien también nosotros. Dos bolitas de break. Vamos a ver si las conseguimos del tirón. Bua, chaval. Bua, chaval. Vale, ok. Uf. Cuidado. Aquí corre, 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 corre. Hemos llegado. La va a bolear. Llega. Toma, amiga. No he querido hacer globo porque me daba miedo, la verdad, el globito. Pero en cambio, este listado paralelo que he hecho a su revés, he pensado que iba a ser lo mejor. Que no le iba a dar mucha potencia de volea. Ay, un saque malo. Pero bueno, al menos lo he dirigido. Venga, vamos. Buen cruzado. Vamos a subir. Y flojita. Madre mía, qué level. Qué level. Pero qué level. Fuerte. Ahí a los pies, un poquito profundo. Y no ha podido devolverlo. Bien, el ace. A ciento setenta y tres. Vale, cuidado aquí. Le he dado porque no sé si entraba o no. Vale, buena. Va a cruzarla mucho. Ay, es que era muy complicado. Era muy complicado. Pero bueno. Se acabó. No todavía. Pero ahora sí. Ahí está. Bueno, pues primer partidito ganado. Sí, señor. Aunque era un partidito de mierda, la verdad. Pero tenía yo la curiosidad. Tenía yo la curiosidad de saber si hay cambio de ropa o no hay cambio de ropa. Vale, es espectacular. De hecho, en pantalla no ha salido que haya desbloqueado nada, ¿no? Ostras, pues... Pues, 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 pues eso, ¿no? Vamos a verla. De todas formas. Vamos a ver la ropa. Vestuarios. Y a ver, a ver, a ver. Hay un tiempo de carga bastante potente, ¿no? Camisetas. Venga. Vamos a ver si ha cambiado algo. Ay, me lo he pasado justo, tío. Bueno, ahí está. No, no hay ninguna nueva. Y de faldas entiendo que tampoco. Así que un poquitín, un poquitín, eh. Un poquitín, eh. Pero lo que yo entiendo, ¿no? Es que al desbloquearlo con el masculino también se desbloquea el femenino, ¿no? Eso es lo que me está dando a entender. Guardar y ser los vestuarios me da igual. Vamos a guardarlo por lo que sea. Pero vamos a ello. Pero vamos a ello. Vale, pues no merece la pena jugar ningún partido de estos. Así que, bueno, pues ocho minutitos, ¿no? Que nos hemos comido aquí por la cara. De hecho, estoy por... Nada, vamos a continuar. Digo, ¿qué tal si cancelo la grabación y comienzo de nuevo? Y ahorro estos ocho minutos. Pero bueno, como hay gente que quiere verlo, pues mejor lo dejo y ya está. Roland Garros y Madrid. Vamos a por el de Madrid. Vamos a por la gira de tierra. Que imagino que pondré de título eso. Gira de tierra. Ahí está, Madrid Tennis Tournament. Y vamos a ver el cuadro. De momento jugamos con la canadiense Dawson. Y luego aquí arriba tenemos a Serena William para ganarle de nuevo. Es Bonareva la tenemos por ahí otra vez. Y a Bouchard o Ivanovich. Ivanovich es chunga. Creo que me he enfrentado unas tres veces ya. Y Bouchard me he enfrentado una vez únicamente. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Aquí obviamente está todo el mundo, ¿no? Oje, Hanovich también está por aquí. Wozniacki. Safina. Bueno, vamos a ver cómo va esto. Jugar siguiente ronda. Ahora. Experto en voleas bajas. Y en voleas espectaculares. Muy bien. Artista de las dejadas y artistas de la volea. Es que contra este ya hemos jugado, ¿no? Puede ser, ¿eh? No, no me suena. La verdad es que no me suena ese flequillo. Mira, esta captura de pantalla podría estar guapa. Pero bueno, aquí tenemos el torneo de Madrid. Torneo de Madrid que tampoco es licenciado. Pero es que aquí está la diferencia entre un juego de tenis que hace bien las cosas y un juego de tenis que las hace mal, pero con licencias. Vamos a subir. Y corre, 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 corre. Bien. Qué buena. Qué buena. Vale. Lo dicho. O sea, aquí vemos un juego que lo hace bien. Frente a otro que lo hace mal. Donde vemos que la calidad de esta pista es muy buena. No es licenciada. No es exactamente igual que la de Madrid. No. Porque obviamente por licencia no pueden. Pero es que me da exactamente igual. Ya lleva el nombre, por así decirlo. Un nombre falso. Y no exacto. Pero bueno, ya me interesa. Bien. Profunda. Ya no llegas ahí. Hemos jugado bien de fondo. Y como digo, esta chica no me suena. Porque yo creo que me sonaría con ese flequillo. Y además con los pantalones que me lleva. A ver si las bolas la podemos apretar. Voy a subir. Corre. Vale. Le he dejado a huevo el paralelo. Las cosas como son. Me gustaría subir. La verdad. ¿Podemos subir con una dejada? Puf. Ni de coña. La verdad que apretó muy bien. También es verdad que la dejada era bastante horrible. A ver cómo ganamos a esta chica. Porque además tiene contragolpes. Joder Pablo. Qué mal de reflejos está aquí también. Además no para de recibir en el relojito notificaciones todo el rato de los whatsapp. Que voy a tener que silenciar. Porque madre mía. Buenísima. Potencia. Bien. Vamos a ver si puedo buscar. No, no, no. ¿Qué ha pasado? Venga va, encéntrate. Me cago en Panini. ¿Qué va a durar esto más? Ya está. Me cago en todo lo cagable. Vamos. Estoy cabreando, tío. Voy a coger el móvil ahora. Momentín. Es que me cago. 48 mensajes, tío. ¿Podéis dejarme un poquito tranquilo? 8 horas. Silenciado, tío. Chaval. Venga. Vámonos. 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 Vámonos bien. Y voleamos bien. Venga, se gana esto, ¿eh? Acaba de empezar el partido y saco yo. Venga. Pues vamos a ello. Casi, casi. No pasa nada. Vale, cuidado con los paralelos. Mira. Qué bien cubierto, ¿eh? Porque esta chica juega con los paralelos también, así que voy a jugar yo también con los paralelos. Bueno, aquí no me ha... ¡Qué buena! ¡Qué buena, tú! ¡Qué putada que no he ganado el punto antes! Y ya se ha tirado. ¡Qué lástima! Pero qué pedazo de punto. Y ha llegado a otra. Nos hemos levantado guapísimo este punto. Aquí sí, ¿eh? Aquí sí que puedo poner mi altura de ese punto. Lo malo es eso, que no se ha llegado a ver en cámara. Una pena, pero bueno, es lo que hay. Bien. Corre. Que esta chica corre bastante. Y ahí está. Bien, 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 bien. Bueno, pues ganamos el saque, por supuesto. Y ahora, bueno, pues para mí va 1-0. Venga. Vamos a romperle y ganar en 3. En 3. En 3 bolsillos. Corre, 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 corre. Buena. Buah, buenísima, la verdad. Ahora sí. Ahora sí he metido a por el lado de este. Venga. Bien. Aquí lo tenemos. Vas a llegar, sí. Y ya está. Me han entrado muchas ganas de hacerle una dejada en la volea, ¿no? Pero bueno. Vale. Lo vuelve a intentar. Bola alta, pero le he dado demasiado pronto. Y he fallado. Qué buena línea. Angulato. Y paralelo. Muy bien movida. Sí, señor. Podríamos haber hecho un globo o algo así, pero... Toma para sí. Bueno. O no. O no de primera, pero sí de segunda. No, no es que nos vamos. A por... A por el partido. A por ese tercer juego. A por este tercer juego. ¿Dónde? Bueno. Hija de su prima. Hija de su prima. Podría haberle dado, ¿no? Imagino. Has tenido toda la suerte. Vaya. Ua, na, na, na. De loco. Vaya dejada que me acaba de salir. Vaya dejadón que me acaba de salir. Súper complicado, ¿eh? En toda la línea, loco. Madre mía. Lo he hecho perfecto. Vámonos. Que os... ¡Cañéis! Bien dirigido. Era claro. Nah, lo sabía, tío. Lo sabía. Venga, un ace, un ace, un ace. Uy. Buenísima. Muy buena. No, 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 no. Corre. Ay, 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 qué mal. Claro. No, 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 no. Ojo, ojo. Ojo. No me ha hecho el gran Willy. Por desgracia. Toma ángulo. Toma ángulo para cerrar. Madre mía. Que vaya a punto para finalizar, ¿eh? Por cosas como esta, para mí es un juegazo y es mucho de simulación, ¿no? Porque, tío, que dé en la red. Entre. Lleguen a darle. O aquí como lo hemos tirado, ¿no? Por la bola. Hay cosas, tío, que sí, que la física de la bola no es realista. El Atenis 2 o el 1 es mucho más realista en cuanto a la física de la bola. Per se, pero, pero bueno. Jugar siguiente ronda ahora y jugamos, vaya partidazo, contra Serena Williams. Vamos a ello. Tenemos, es que tenemos unos reflejos de 93. Es que es una locura. Así que... Ladies and gentlemen, it's time for the quarterfinals of the Madrid tournament here at the Madrid Sports Arena. Without further ado, let's welcome the players. Ahí está Serena nueve. Y vamos a ganarle, a ver si podemos ganarle 3-0. Cuidado con el saque, que saca fuerte, fuera, de hecho. No he podido... Mantenerlo a 168. Es que eso está mal, tío. No puede ser 168. Ni de coña, vamos. Oh, vale. Igual me gana el primero, ¿eh? Igual me gana el primero. ¿Cómo estaba cargando ahí el golpe? Vale. A correr. A los pies. Uy, uy, uy. Buenísima. Apretamos. Profunda. Y esa, ¿por qué no la ha pillado, tío? No lo entiendo. No lo entiendo, pero bueno. No lo habíamos hecho muy mal, yo creo. Uf. Buenísima. Qué mal, Pablo. Me he echado un poquito hacia adelante, pero justo para... Para comerme esa bola. Bueno, no pasa nada. Serena, ya sabes que va a la T, amiga. Se lo comía de nuevo, ¿eh? Buah, chaval, vaya... Leches. Llega. Venga, pa' tu casa. Ahí me llega a ser un listado profundo o un globo. Y bueno, hasta luego, ¿no? Tío, a dar la línea, amiga. A dar la línea. Y ya está. Es que ni sube. Ese revés me sale increíble. Toma ya. Vámonos. No, 173. Bueno. Bueno. Hemos subido un puntito de... Uf. Hasta luego. Tan floja la bola, pues... A ver qué te digo, ¿eh? Mira la comilla. Roja y rosa, ¿eh? La comilla del pelo. No me había fijado. No me había fijado. Bueno, uno igual es... Es hora de romper, ¿no? Aquí podría haber subido quizás, pero me daba miedo el paralelo. De momento vamos a jugar con... Angulitos. ¿Vale? Dentro que cabe. ¡Guau! Vaya efecto... Patronos, ¿no? De locos. Vale. Igual no podemos jugar demasiado aquí en... En el fondo. Igual no podemos jugar tanto en el fondo. Esto, en cambio... Vamos a angular. Y quería cubrir el paralelo más, pero no más. Tiempo, tío. Me está dando... Una clasecilla, ¿eh? Tenemos que... Ser mejores. El revés, que la va a reventar. Y bueno, pues ya está. No la ha reventado tanto, pero bueno. De momento 40 nada, ¿eh? ¿Será la primera vez que nos gane Serena? Espero que no. Aquí lo tenemos. Uf, no nos ha salido tan bien, pero bueno. Aprovechamos para... Golear. Bien, bien. Es bueno que metamos algún punto, ¿eh? En su saque. De hecho, se le puede complicar... ¿Qué hago para...? ¿Qué hace, Pablo? Se le puede complicar mucho. William. William. Un momento. Nos mete la presión, pero para presión, sacazo. Vámonos. A 162. Uy, qué flojito. Va a llegar. Ya está. Bueno, está bien un 30... Un 30 nada. ¡Wow! Cómo me gusta ese saque con efecto, ¿eh? Cómo me gusta ese saque con efecto. Bolea baja... Y flojita. ¿Va a llegar? O también. Me echa para atrás porque digo, bueno, si no se me lo vete. De momento, dos iguales. A ver si podemos romper. Y si no, pues Tybrek. ¿Será la primera vez que llega Tybrek? De hecho, creo que es de las primeras veces que me ha ganado un segundo... Un segundo juego, ¿no? Aquí podemos subir. ¡Subir! Uy, qué ha pasado. Bien. Bien. Vale. ¿Y ahora? Eso es lo que yo quería. Corre, 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 corre. No, no. Habéis visto cómo no me ha dejado. Ah, seguir corriendo. De todas formas, no ha llegado, ¿eh? De todas formas, no llegaba a cubrir ese paralelo. Pero, bueno. Nos ha faltado un poquito más de presencia en bolea. Pero es que no es fácil, tío. Uy, el efecto que apuntó Melo. ¿Cómo? Profunda. Y me gustaría subir en algún momento. Bien, a los pies. Vamos. Y aquí hay que apretar. Bien. Bien, bien, bien. 15 iguales. Hay que cansarlas. Dirás, ¿cómo? Corre, 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 corre. A los pies. Muy buena. Profunda. Otra más profunda. ¡Oh! A los pies. Importante. Ahí sí que va bien. Y. Ahí lo tenemos. Vaya golpe más flojito, pero. Ahí lo tenemos. Sí, señor. Quería acercarme yo a la red. Al final se acercó ella. Este liftado alto. A su revés. Es muy bueno. Porque, bueno. Si llega. No es capaz de. De. De bolear bien. De definir en la bolea. Y por lo tanto. Pues. Luego definimos nosotros. Con ese. Maravilloso passing. Se invierte. Y hasta luego. Línea, eh. No se le ha jugado nada. Para nada. En la línea, tú. Vale. Cuidado. Vamos a intentar echarle al pasillo. Vale. Y esta alta tiene que molestarle. Vamos a subir. Boleamos. No, 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 no. No te tires. Qué manía con tirarse. Qué manía con tirarse. No me quería tirar ahí. Pero bueno, se ha tirado. Uf. No. No me ha ido. Ah, qué lástima. Bueno, no me ha ido. No, no ha llegado, ¿no? Pero he subido rápido. He subido rápido. Vale. Tiebreak, de momento no. Pero vamos a buscarlo, ¿no? Uy. Uy. Estoy. Vale. Estoy vivo. Estoy vivo. Estoy vivo. Ahí sí que te podrías haber tirado, mío. Uf. No. No, mira, mira, mira. Me estoy poniendo muy robo, ¿no? Que me gana, gente. Haz tu magia. Bien. Bien. Haz más magia. Uf. Sigue con la brujería. Vamos. Continúa. Ish, qué lástima. Uy, ese ha sido ya increíble, ¿no? Bien. Angulado. Vale, fuera. Bueno, yo lo he querido bolear, lo que pasa es que el juego no lo ha dejado, creo. Vale, pues por poquito, ahí, se me complicaba. Nada, 30, tío. Me ha puesto este de nervoso, pero ya veis. Somos una gran jugadora que al final en los puntos importantes, pues los definimos directamente con Ace, ¿no? Como los grandes jugadores. Vale, bien profundita. Mierda. Bueno, pues 1-0. Vamos a ello. Vamos con un poquito de efecto. Vale, pues... Me cago en todo. Eso es lo que pasa, tío. Eso es lo que pasa con el efecto. Bien, el Ace. Hay que romper, ¿eh? Es a 7, si no me equivoco. Buah, estoy tela de tenso. Vamos. Buah. Mierda, el contrapil me lo he comido al final. Vale, 3-1, ¿eh? Hay que romper ya. Hay que romper... Buah, qué pedazo de paralelo y qué pedazo de contragolpe también. Vale, buscando ángulo. Uy, 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 uy. Buah, el contragolpe me lo estoy fumando. ¡Ojo, eh! No, imposible. No, imposible. Imposible. Me cago en un panini. Va, ¿eh? Vamos. Con furia. ¿Qué ha sido eso? Bien. Bien. Vale, el ace, el ace fácil. Ok. Es que parece que se lo deja. Necesitamos meter uno, ¿eh? Vale, red. Necesitamos meter uno, aunque sea. No sé si en algún... Bueno. No sé si en algún momento... No. Vaya hostia, tío. Vaya hostia. Está a dos puntos. Me cago en tu prima, amiga. Me cago en tu prima. No me lo creo. Un ace liftado. Mierda. Vamos. Madre mía, qué nervio. Punto de partido, ¿eh? Que me gane. Ojo. Que me gane ella. ¡Que me gane ella! ¡Que me gane ella! ¿Venga él? Uy, lo que hace el miedo, gente. Uy, lo que hace el miedo. Corre. Buen ángulo. Ay, lo que hace el miedo que le he dado. Cortadete. Bueno, bueno, bueno. El efecto se lo ha comido. Se ha comido el efecto. Se ha comido el efecto. Y yo sin subir, entré en mi miedo. Y de ace. Y de ace. Le he pillado. Vamos. Ha sido un ace muy poco ace. Dentro que cabe, ¿no? Porque, o sea, ha dado la sensación, es que es la leche, ¿no? Me ha dado la sensación de que el anterior punto, el penúltimo, he metido yo un cortado profundo, raro. Ella no ha pillado el efecto, la ha tirado fuera. Y cuando he sacado, ella no estaba concentrada en Misaki, estaba pensando en el punto anterior. He metido un... a su revés, un pepinazo y ha sido ace. No ha ni reaccionado, ¿no? Entonces, nada, es... Parece que se le ha ido la cabeza, ¿no? Ha flojeado mentalmente. Ha estado a punto. Serena. Madre mía, qué guapada de partido. Vamos a la siguiente ronda. Semifinal. Contra Vera Esbona Arepa. Y vaya tela, tío. Hacía tiempo, ¿eh? Que no me ponía tensión en un partido. Porque realmente, pues, todos los saques los hemos ganado, tal, tal. Pero aquí en el tiebreak hemos empezado con el primer saque mal. Nos ha pillado ahí un poquito de ventaja. En fin. Bueno, cosas que pasan. Vamos a pasar esto también. Y vamos contra Esbona Arepa. A ganar el saque. Llegamos. Bien. Y bien. Buenísima. Y vamos a reventar. Ahí está. Mira, le hemos dado en el pecho del personaje, ¿eh? No sé si habéis fijado, pero tiene física. A lo mejor... Ah, a lo mejor la bola cuando traspasa alguna recogepelota, juez de línea o lo que sea. Es por la velocidad que lleva, ¿no? O a lo mejor aquí en Madrid lo recogepelota. O sea, los jueces de línea sí tienen física. A lo mejor es eso, ¿no? A lo mejor es eso, ¿no? Nada, nada. Absurdo. Absurdo. Completamente absurdo. Mira la física, qué guapa, tío. Vamos a ver en alguna parte del escenario. Cómo rebota y tal, me mola. Bien. Y aquí, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Tiramos para arriba. Y ya está. Y ya está. Un golpe muy difícil, ¿no? Si estaba buscando esa línea, muy difícil. Esta chica, ¿qué pasa? Tenía el segundo saque... El segundo saque lo tenía como complicado, ¿no? Vale, y ya está. Bueno, está jugando bastante mal ella, ¿eh? Porque yo también. Pero ella peor, porque... No considero... Es que saca muy... Muy flojita, ¿no? Vale, un cortadete, va a angular. Un pedazo de dejada. Y qué lástima que no haya llegado. Qué lástima que no haya llegado. Pero sí, el saque es muy flojito. Me pasó la bola al final. Vale, hay que tener cuidado, ¿eh? Porque está jugando demasiado sutil. Vale, ángulo de nuevo. Efecto. Y ángulo. Mmm, me está molestando Esbuanareva. Me está molestando hoy toda. ¿O qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Tampoco he jugado tanto contra Esbuanareva. Ofu. Aquí ahora sí que llegamos. Y... Bueno, está jugando como muy... Muy precisa, ¿no? Poca potencia. Buscando la precisión más que nada. Muchos ángulos. Pues... Me está fascinando, ¿no? Igual deberíamos cortar eso. E intentar... Eso. Bolear, ¿no? Además parece que un su saque... Pues como que lo hace... Bien. Lo hace más... Cruzado, ¿no? Vamos a verlo. Mierda. Falta. Vamos a tirarlo un poco al cuerpo. Gol altísima. Y bien. Vale. Rapidito nuestro... Nuestro juego. De saque. Vamos a por el de resto. Y... Bueno. Vamos a ver. Aquí no sabía si me iba a cruzar o me iba a buscar el paralelo. Es que claro, estoy muy lenta en la pista. Hmm. No quiero... No quiero otro partido tenso. Además, que esta chica es como... Bueno. Bien. Y bien. Perfecto. 15. Es como que parece que es fácil, ¿no? Jugar contra ella. Pero, ¿qué va? No es tan fácil. Aquí aprieta un poquito más. Vale. De momento jugando paralelos. Y aquí... Bien. Vale. Cuidado aquí el cruzado, ¿eh? Vale. Lo que pasa es que no mete el cruzado y entonces me pilla... Pues lenta. Me pilla lenta. Bien. Buscando el contrapié. Hemos llegado. Buenísima. Vale. Y aquí podemos intentar apretar. Cosas que no hemos conseguido. En vez de apretar era buscar la precisión, yo creo. Pero bueno. Yo creo no. O sea, era eso. Buscar la precisión. Buen golpe. Y... Más precisión necesito. Venga. Ahora sí puedo subir. Uf. Me ha acojonado porque he dicho, espérate. Bueno. Espérate. Bien. Me lo esperaba, tío. Me lo esperaba que lo jugara paralelo, la verdad. Y he estado ahí bien atenta. Sí, señor. Bueno, y esto. Qué buen golpe. Angulito. Va a llegar. Y la cruza, eh. Muy buena. Muy bien posicionada. Tenemos aquí la bola de partido, de hecho. Corre, 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 corre mucho. ¿Vale? Mierda. Es que, claro, pienso en... Es muy complicado. Es complicado. Ahora mismo tengo un caca mental. Buenísima. Quería subir, amiga. Quería, quería yo subir. Buena. Quería yo subir un poquito. Pero me he quedado demasiado anclada. Vale, vamos a buscar... Sus revés en esta ocasión. Buen revés. Y aquí ya lo tenemos. Ahí está. Bien, 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 bien. Tenemos que jugar más contra ella. Hemos jugado un par de veces, creo yo. Y la verdad es que... Aquí me ha rayado un poquito. Aquí me ha rayado un poquito. Pero bueno, vámonos para la final, si no me equivoco. Exacto. Jugamos de nuevo contra Dinara Safina. Así que, bueno, vamos a ello. Esta golpeaba muy fuerte. Así que... Voy a pasarlo personalmente. Y vámonos que nos vamos. Bimba. Vale, 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 vale. La primera fuera. Está pegaba muy fuerte. Aunque de momento se está conteniendo. Buena. Llegamos. Nos echamos muy para atrás. No pasa nada. Mantenemos la defensa. Bien. No sé yo si es muy buena. Una dejada. Porque la veo muy, 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 muy lejos. Y el paralelo bien. La verdad es que podría haber apretado... No sé. Me podría haber hecho un paralelo o algo. Pero bueno, la he visto muy lejos. Y he dicho... Voy a intentarlo. ¿Por qué no? Y lo hemos conseguido. Bien. Bien. Esa profunda es brutal. Bueno, 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 bueno. Yo creo que mentalmente está un poco baja, ¿no? Porque ya sabe... Me la juego. Vale. Hemos acertado. Buenísima. Buenísima. Sube. Flojita. No llegas. Sí llegas. Pero ya ahí no. Bien jugado. Hasta el primero, bueno, fue la primera que nos ganó. La primera top que nos ganó después de Serena en ese... En ese primer partido de exhibición que tuvimos. Tuvimos un partido de exhibición antes de entrar en el top. Uy, la línea. Donde jugamos contra Serena y bueno, pues nos reventó, ¿no? Bien. 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 Pero si no contamos ese ya... Bueno, si no contamos, podemos contar ese, ¿no? No pasa nada. Buenísimo. Vaya revés. El tema es que en la temporada, contra la primera top que jugamos de la temporada fue contra Safina, ¿no? Y la verdad es que también nos pegó una buena paliza. Paliza que ahora, bueno, nos estamos pegando y que de hecho ya le ganamos siempre. Solamente hemos perdido contra Safina una vez. Contra Ana también hemos perdido una vez. El Ivanovic, ¿no? El Ivanovic, ¿no? No es. Y hoy, a lo mejor es que no es su pista también, ¿no? A lo mejor nos hace más daño en pista... En pista dura. Uf, qué mal, Pablo, qué mal. Pero bueno, a punto la metemos. Al final hemos llegado cuando me había recolocado fatal. Al 177 y ahí no podemos hacer nada. Bueno, 30-0. Es decir que es peor, que no sé qué, no sé cuánto, para que nos empiece a ganar puntitos. Fuera. Claro. Se ha visto claro. Claramente. Buena. Lo que pasa es que no podemos terminar de... Bien ahí el ángulo. Va a llegar, sí, ¿no? Pero subimos. Subimos sin cubrir el paralelo. Porque el paralelo es sumamente complicado meterlo. Y si lo mete, pues aplaudimos, ¿no? A ver el ángulo. Bien. Deberíamos subir también un poquito. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué hace? Píllala, tírate o algo. Ahí sí que te voy a ver tirada, amiga. Y hoy ese ha sido espectacular. Vale. Ok. Vámonos. Vale, hemos llegado. Bien. Buena. Tengo que cabe. Fua. No sé cuánto tiempo voy a poder resistir. Tengo que pegar un pedazo golpe. Ese es. No llegas, no llegas. Corriendo de un lado para otro. Vamos. Buenísimo. Muchas veces uno en el resto está pensando dónde la va a poner o lo que sea. O cómo va a jugar el siguiente punto y... Y al final luego se come el efecto. Seguro. 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 Bien. Va a llegar, eh. Va a llegar también. Sube. Buenísima. Bien. Llega también. Esa ya no, eh. Esa ya no. Buenísima. Y buena también. Bien, bien. Bien la volea, eh. Muy bien la volea, la verdad. Y hasta luego. Pues nada, eh. Aquí de nuevo. Aquí de nuevo. No sé cómo voy a llamar el título del vídeo. Imagino que... Imagino que gira de tierra o algo así. Porque nos vamos a ir directamente... Al... Iba a decir al Open de Australia por la cara. A Roland Garros. Al Open de tierra. Al Gran Slam de tierra, mejor dicho. Eres el campeón de Madrid. Tenemos otros mil puntitos. Vamos a volver al menú de carrera. Vamos a ello. Y... Más 24.000 fans. Tenemos que llegar a cuánto era? 400.000. Ah, estamos bien. Más mil puntitos. Seguiremos top uno, obviamente. Y ya con bastante más diferencia. No he visto yo a Wozniacki, ¿no? En el cuadro. En el cuadro no estaba Wozniacki. O sí. Vamos a ver un momento el ranking. Wozniacki, de hecho, sigue primera. Con 10.000 puntos. Safina ha mejorado. Ya que, claro, a William nos está tocando en... En segunda ronda. Y le ganamos. Por lo tanto, y vaya derrota que ha tenido la pobre de Serena, ¿eh? Fijaos, Serena. Que no la estamos dejando tranquila. Le ganamos en cuartos de final. Luego, en la final de febrero, perdió contra Wozniacki, creo que fue, ¿no? En marzo, quedó semifinalista. En abril, ganó porque no jugó Miami, ¿no? Creo que era en abril. Mayo, pues, jugó contra nosotros y quedó cuartos. O sea, en segunda ronda, tanto en Australia Open como en Madrid. En Australia Open entiendo que es tercera ronda. ¿Vale? Y Wozniacki, ¿qué pasa con Wozniacki? Semifinales en el Madrid Tennis Tournament. Que es lo que ha hecho Monte Carlo. O sea, que ahora habremos pillado un poquito más de ventaja, ¿no? Fíjate. Antes teníamos solo unos 1.500 puntos, eran, ¿no? No, no eran 1.500 puntos. Serían 500, sí. Eran unos 500 puntos y ahora le sacamos ya, pues, unos 1.800 o por ahí, ¿no? La verdad es que no me voy a poner a calcular eso ahora mismo. Vale, pues vamos a comenzar con Roland Garros. De hecho, ya sabéis que tenemos aquí el alcanzar como objetivo, así, su superestrella. Gana dos torneos y consigue más de 300.000 fans. Ah, 300.000, pues ya está hecho. Puedes jugar partidos de ensueño, que sí que me molaría. Y ya en cuanto a lo demás, yo creo que ya está. Realmente es el último objetivo para nosotros, ser superestrella. Que ni siquiera es un objetivo real, ¿eh? Ni siquiera es un objetivo prioritario. Si no lo hacemos, imagínate que ya no ganamos ningún gran slam más porque nos quedamos en las finales, ¿vale? Perdemos en las finales, pues, es lo que hay. Pero personalmente me gustaría poder jugar este tipo de partidos de ensueño. Y para ello sería muy interesante ganar a Roland Garros. La verdad que sería la leche para quien, en el evento especial, poder jugarlo contra Boris Becker o con quien sea, ¿no? El primer partido mixto. Lo cual, pues, me molaría bastante. Aquí tendríamos otro, aquí otro, a ser posible, etc. Así que, vamos con Roland Garros. Voy a ver el evento especial, si hay alguno más para desbloquear. Que parece que sí, 7500 fans. Una semana de preparación física en la montaña. Vale, vámonos con la preparación física en la montaña para poder coger más oxigenación y todo el rollo, ¿no? Mexicanas, que son, bueno, no sé si en México o dónde, ¿no? Pero en Latinoamérica, pues, hay bastante, bastante altura. Vamos a jugar y vamos a comenzar la... El gran torneo de la gira de tierra, que es Roland Garros. Así que, ahí está Roland Garros. Como me gusta. Y Liu Shan. Liu Shan, ya hemos jugado contra ella. Vamos a ver el cuadro. Y Safina está por aquí. Y por aquí están, bueno, pues, unas pringadas. Entiendo, mira, qué tal si llegamos, jugamos... Bueno, a lo mejor jugamos dos partidos y ya está. No lo sé. Vamos a ello. Jugar siguiente ronda ahora. Y a ver Liu Shan. Liu Shan, que diga, golpe de gracia y artista de las tejadas. Muy bien. He dicho Liu Shan porque Liu Shan es un personaje, no sé si del Tekken o algo así, ¿no? Que va de azul. Me suena, si no es. Es alguna que lucha o de artes marciales. Si no es de videojuego, es de películas de artes marciales. Liu Shan. Pero bueno. Aunque ahí está el Liu Shan. Así que venga. Vamos a ello. Madre mía. Buena, qué buena, qué buena, qué buena. Iba a decir lo ancha que se ve esta pista, ¿no? Se ve muy ancha. Pero bueno. Ahí hemos llegado. Roland Garros. Gente, nuestra primera vez en Roland Garros. Vamos a ver qué tal lo hacemos. Vamos a ver qué tal lo hacemos. Y aquí sí que voy a subir. Una leche que he pegado. Seguimos corriendo. Llegamos a todo. Ohu, ohu. Buena. Vale, tranquilidad. Subimos. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Cómo se le ha ido a la China. Cómo se le ha ido a la China. Bien, ¿eh? Hemos ganado un grandísimo punto. Vamos a angular a tope. Ella también angula. Ella intenta al final angular también. Ojo que llegamos. No llegamos. La ha corrió demasiado la bola. He intentado al final angular para ver si le podía pillar el contrapié. Pero es que no lo he hecho preciso. Y no hacerlo preciso para eso tenía que haber jugado el paralelo. Pero bueno. Ahí está. Un poquito de precisado. Más precisado. Y ahora sí subimos. Quería volearla. Pero no ha dado tiempo. Aquí sí que la hemos voleado. Buenísimo. ¡Ojo! Madre mía con la China. Que ha pillado esa última. Y yo lo he flipado. No sube. Vamos a subir paralelo. No. Pero hay que... Es que llega. Es que llega. Es que llega. Madre. Molaría que nos tirásemos por aquí, ¿no? Ay, qué flojito. Bien. Bien. Y bien. Bueno, pues nos toca sacar. Vamos a ver aquí qué tal sacamos. En esta pista. Yo creo que también vamos a sacar muy bien. Toma, vaya, volea. Me encanta. Bien. Y bien. Igual tendría que haber usado el listado en volea. Pero... Ok. No, no, no. ¿Lo ves? Ese es el tema. Vamos. He intentado buscar la precisión en volea. Y eso no puede ser. Pero si no, luego tengo como... Menos reflejos. Nada. El toquecito. Y buscamos un poquito de efecto. Y perfecto. Muy bien. Muy buena. Ay, qué flojito. De hecho. Vale. Quería que iba a llegar al final, ¿eh? Se le queda en la red. Vamos a por el segundo. Bien. Bien. Subimos. Ahí está. Aquí sí le hemos voleado. Ahí hemos llegado rápido. Y ahí tenemos también las pisadas de... Las huellas, ¿no? Bien el ángulo. Bien el ángulo, más o menos. Vale. Y la dejadita. Y ya está. Punto de set. Tres bolitas. Madre mía, qué buena. Intento apretar el paralelo. Pero que va. Y venga. Nos recuperamos. Dejadita. Va a llegar. Nosotros también buscamos... Qué buena. Qué bien lo ha hecho, ¿no? No he buscado el ángulo. El passing y tal. Pero no ha habido forma. Era muy complicada. Bien. Corre, 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 corre. Buena. Buena. Profunda. Venga, vamos a subir. Seguimos subiendo. Ahí sí que te podías haber tirado. Y ahí también. Vale. Hasta luego. Te has equivocado completamente. Te has equivocado completamente. Madre mía, esa gacha está muy reventada. Vamos a ver la... La rete. Aquí es que se ha equivocado, ¿no? Y bimba. Pues venga. Primer set completado. Vamos a por el segundo. Y mirad, mirad cómo han limpiado la pista, ¿eh? Detallitos, detallitos. Y las primeras pisadas ya. Las primeras pisadas. Fíjate, incluso para volver, ¿no? Ay, se me cayó la bola. Es que qué... Nada, es que es una locura el juego. Es una locura el juego. Nosotros seguimos a lo nuestro, ¿eh? Nosotros full... Full con los saques. Ya veremos luego estadísticamente... Dónde... Pero hija mía, te has quedado muy parado. O sea, te has quedado muy parado. Mirad que lo he visto. Lo he pensado, hombre. Le hemos dado la pierna. Le hemos dado la pierna, ¿no? Con la bola. Ahora nos hemos cambiado. Fijaos que todas las huellas en el otro lado están como... Como subiendo y tal. Pues... Este lado también habrá que ponerlo igual, ¿no? Digo yo. Vamos a subir. Bien. Uy, uy, uy. Y... Ah, te pasa. Bueno, mira. Ya hay más huellas en la parte cercana de la red. Y más que vamos a poner, por supuesto. Paralelo. Paralelo. Sí, señor. Es que si lo hago cruzado... Creo que le iba a dar mucha oportunidad de que me tirase el paralelo. Y me apretara. Y ahora apretamos nosotros. Buena. Mira, flojita. Ay. Ay. No, no, no. Estamos... Estamos bien, ¿eh? Estamos muy, muy precisos en volea. Tenemos... El toque. Eh... Me sé, ya no. Eso ya no. Eso ya no. Tenía que haber visto el gesto. Porque es verdad que el gesto ha sido... Más o menos se reconocía, ¿no? Que... Que iba a ser ese tipo de... De golpe cortado. Pero bueno. Venga. Buenísima. Apretamos ahí un poquito. Vale. Corre, 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 corre. Bien. Paciencia. Y apretamos. Y apretamos. Ok. Dejada. Pero sale muy mal. Profundo. El paralelo. Otro... ¿A dónde va? Se ha quitado el centro. Mira cómo está la ropa, por cierto, de tierra, ¿eh? En fin. La hemos ganado también. Vámonos. Ahí está. Con nuestro magnífico saque. Y... 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 Que poquito ha faltado para él. Y... Madre mía. Ahí nos señala que ha sido línea. Perfecto Uy Uy, uy No, doble falta No Bueno Alguna tendría que caer En cuanto a doble falta Ha jugado muy bien la china La verdad Las cosas como son Y ese golpe Va con mucha potencia ¡Que salga la china! Que salga de aquí porque La siguiente es Verónica Villagra Contragolpe más largo Mejor, tiene bastante resistencia ¿Cuánto? ¿Puede ser que contra esta No hayamos jugado nunca? Puede ser, no sé ni de dónde es Bien Bien, cubriendo el paralelo Ojo que llega Una dejada por la cara Contra De bote pronto Locurita No me ha salido tan mal De hecho creía que me iba a salir peor No era tan fácil Bien Ouch Bueno, un poquito tarde ese golpe No pacha nada Vámonos Venga, bien Busca mucho los contrapies ¿No? Parece O sea, como que me devuelve el golpe Al sitio donde ha salido O sea, aquí la cruzo ¿Y me la va a volver a cruzar? No Vale Ahora sí me la va a volver a cruzar Qué potencia Vámonos También me estoy fijando ahora En las comillas, ¿no? O sea, en las comillas del pelo Cada una tiene una comilla diferente Y eso es cuanto menos curioso Va a llegar así Nada, tío Esa volea que es O sea, ¿qué volea es esa? Es una locura, tío De volea Buah, buena Me falta un pasito A ver Y si nos abrimos un poquito más Mmm Oh, red Hasta luego Lo siento, ¿eh? Oh Se la ha pillado Qué buena Vaya muñeca que ha tenido ahí Me recuerda a nadar ¿Dónde fue? ¿En qué torneo fue? Pues fue increíble Me jugó contra No sé si era un argentino Pero bueno Me saca así un poquito Lamentable Para atrás De medio para adelante Loco He desconectado un poco La verdad Las cosas como son Pues toma de conexión Buenísima Buenísima Y ya está Fácil Fácil Muy bien Pues Vamos a A por el primer set A ver si lo podemos Ganar del tirón Bimba Bien, 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 bien Venga, seguimos Poquito a poco Nos invertimos Muy parada de pierna En la contraria Así que Bien también Golpe ganador Número 10 Del partido Uy Venga, mejor ese golpe Regular también Regular también Potencia un poquito Uf Nada, nada Ya está No sé qué estoy haciendo Estoy desconectando Un poco Ahora mismo Me lo noto yo Me noto yo Que Que estoy un poquito Desconectado Pero Eh Nos reconectamos rápido Venga Subimos, subimos, subimos Subimos Ahí está Y bueno Claro Ese golpe Pero bueno Dos bolitas de set Vamos, eh Vamos ahora Venga Sacamos el puño Que ha fallado el primero Y el segundo Ahí está Bien Esa derecha Bien Bien ese revés Bien ese revés Vamos a terminar de subir Buena Buenísima No llegas No llegas Mira ahí es cuando vio en la red Un poquito Y esa Bueno Esa mano Que La que pilló ahí Que De loco Venga Venga Vámonos Que nos vamos Fuerte Perfecto Uy Vale Me podía haber hecho un paralelo Y me lo comía También te digo Vamos a buscar un poquito más La T A ser posible Bien Eh Llámame loco Pero para mí ha sido línea Incluso línea Por dentro Para mí ha sido hasta línea Por dentro Pero bueno Player 1 Mén un juego a 0 Buenísima Ese golpe No lo termino yo De definir Sube Sube Ojo Perdón Perdón Perdona Pero No lo he hecho queriendo Es que ajusto demasiado Me sabe peor a mí Que a ti Dejadita Profunda Ya está Bien Bien golpeado Buen golpe ahí Si al final Lo importante Golpear Sincronizado Gente Tú golpeas Sincronizado La pelota va Mucho mejor Bimba ¿Ves? Y tampoco lo estoy haciendo Perfecto Lo estoy haciendo bien Sin más Cuando lo hago Perfecto Se nota Bimba Muy buen golpe Y Lo ves Ahí ha faltado Un poquito Ahí ese paralelo Me ha faltado Un pelín Para hacerlo Perfecto Pero bueno Bien Ahí Ya está Cuidado Me muevo demasiado Hacia la izquierda Del centro Lo digo porque Si Al final Hace un paralelo O algo Me alegro Porque no podía Irme a cubrir El paralelo No me dejaba El fuego Bien Y bien Vale pues rapidito ¿No? Vamos a jugar El último Yo creo El penúltimo O por ahí El último El penúltimo Ya veremos Como voy de gigas Voy más o menos Bien Ahí Ahí hay Vale Perfecto Pues Vamos a por Venga vamos a por El último En jugar Siente ronda Ahora Y contra Safina Exacto Safina Jugamos cuarto De final Y en el próximo Capítulo Quedaría Las semis Y la final Si es que ganamos Si es que ganamos Claro Porque igual No ganamos Nada más Safina Como te voy a poner Bueno Espérate Como te voy a poner O no Porque esto ya es Un gran slam Es verdad Que no es la final Vale Aquí tengo yo La ventaja Llega Pero definimos Definimos Molaría que se hubiese Metido por dentro ¿No? De la De la cámara Pero bueno Buena Y que buena Si señor Una dejada De locos Bien Y buenísima De locos De locos De locos De locos La verdad Que he sincronizado Muy bien Ese golpe En la red ¿No? Porque la bola Mira el efecto La bola Golpeó en la red ¿No? Y salió Bueno Un poquito Varió un poquito ¿No? No la dirección Pero si la altura Aún así Pues Realicé un buen golpe Podría haber soltado antes Y haber realizado Pues Un golpe más malo Revés contra revés Se cansa Derecha contra derecha Y fuerza Y fuerza Y subimos Que buena Que buena Que lástima Es que salimos Guau Me cuesta como salir Aquí no me cabe otra que dejada Y ya estoy jodido Porque esa dejada ha sido una patata Claro Si me hubiese salido perfecta Pues mira Pero no sé por qué me ha salido tan mal Si porque le Lo he hecho mal O porque la he dirigido mal ¿No? Puede ser Las dos cosas también A ver Esa profunda Los pies Que buena Subimos Bien Ostras tú No Bien hecho Safina Bien hecho Puah Vaya golpetazo A 184 Pero el reloj está Al fondo a la derecha Mira Ahí se ve un poquito 146 Ahora el saque Supuestamente Bien Muy bien Muy bien Muy bien Con calma Muy bien Con calma Vale Tranquilidad Vale Vamos jugando Con la profundidad Bueno Ahí la he liado Ahí la he liado Tío Profundidad de nuevo Ni me invierto Ojo Que no me lo esperaba Mierda Flojita Para poder subir Ahí está Sube Termina de subir Y pedazo De punto Madre mía Cómo ha podido pillar Esa Sí señor Venga La hora La hora del Ace Ay 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 He pulsado Tarde Tío Muy tarde Bien 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 Dios Corre Qué buena Brutal Brutal Vaya paralelo a la línea Loco Toma Ace Y la he colado por detrás Y la he colado por detrás Cuando hay problemas Ace Y cuando no también Mira que cara de desesperación Vamos para el otro lado Te imaginas Por poquito Mierda Doble falso No me la quería jugar Ahí sí Me echa para atrás Porque Olía Olía Como esto Olía Bien No será Va de camino Va de caminito Quién será la top Que no me ha ganado O que menos juego O menos puntos directamente Me ha ganado Buena Profundo Intentaba Aunque quería más profundo Así sí Y ahora A dirigir la bola Bien A correr Amiga Fuerte A correr A correr Esta es Jugármela mucho Ojo Qué lástima Me la ha jugado mucho Me la ha jugado mucho Es que cuando veo Que alguien está corriendo mucho Y está ahí Detrás de la línea De fondo Llega a ser un pelín más Paralela Y profunda Igual Igual Chaval Vaya leche Además con el Oh Además con el grito Que me lleva Es que es una locura Me ha puesto cara De otra vez Me ha subido Otra vez Me ha subido Y yo sacando Ojo Y lástima Me ha faltado Ojo Contrapié Buenísima Te estoy ganando Hasta en tu juego Amiga Hasta en tu juego Bien Como nos hemos ido Para atrás Angulamos De nuevo Fuerte Muy bien Y no queda Y no queda Y bueno Que momento fácil Va Mira que paralelo Una De loca Que pedazo De Punto Bimbo Muy bien Muy bien Pues primer set Completado Vale Continuamos Que he tenido que hacer Un cortecillo Y creo que luego Voy a hacer otro A no ser que termine El partido Donde Imagino que Finalizaremos El capítulo De hoy Vale 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 Buah Chaval Que complicado Corre Ojo Que me la pasa a mi Y paralelo Madre mía De loco Ese golpe Que hemos dado Ahí Medio de espalda Hace una locura Bola baja Para que la tenga Que subir Y nada Pues El paralelo Espectacular Buscaba el ace No lo he encontrado Toma Bien colocada De piernas Buen golpe ¿No? Yo Chaval Me he quitado Me he quitado Iba para el cuerpo Asquerosa A los Ysipas A los Al final Le doy A alguien Del público Con la Tontería Ojo Doble falta Tío Me voy a cagar En todo Lo peor Es que Más o menos Lo sabía Iba a ser Doble falta Ya está Ya está No 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 Acabo en todo Se me complican Con la Rontería ¿Por qué se me mueve Demasiado hacia la Derecha? Esto lo pierde Bien Uf Sí, esto lo pierdo Buena Ojo, qué golpe más malo, loco Buenísima ese contragolpe Buena, subimos Y ya está, tío, más el juego Cago en todo Hemos perdido nuestro primer juego de saque Tío, no Es que Cago en todo Esto me pasa por haber cortado, tío Que vengo con la cabeza loca Vengo con la cabeza loca Venga, vamos a centrarnos Y vamos a golpear increíblemente bien Ahí está Y ya está, amiga Ya no llega Que llega todo Que llega todo Y no está muy cansada, eh Vale, fuera Vamos, vamos, vamos Técnicamente debería Jugar incluso Otro partido más Buenísima Como lo estaba esperando Lo bueno es que como no O sea, es muy potente ¿No? La chica esta Pues no puede angular tanto Que bien estamos jugando Mira que buenos golpes Bien dirigidos Vale, aflojamos un poquitín ahí Y subimos Mierda Mierda Cachis, me cachis Me cago en todo Me cago en todo Bien Buenísima Brutal Que buen golpe Ha salido Llegamos, eh Bueno Un poquito de suerte Va Punto de break Venga el contra break Buen revés De locos Profundo Subimos Hemos vuelto Hemos vuelto Sí señor Vamos con el saque ahora En cuatro ace Bueno Me he flipado Como hubiese molado Que no me lo hubiese tirado Tan paralelo Y me hubiese podido tirar ¿Sabes? Me hubiese molado Eso increíble Pero Bueno, bueno, bueno Bueno Bueno, bueno, bueno Se equivocó Vámonos Te equivocaste Hoy no hay manera de hacer ace Venga, para tu casa Que me has enfadado Vale Segundo saque Cuidadito Bien Que buena Buenísima Buenísima Y Bueno Me la voy a jugar Sube por favor Me hubiese gustado Que hubiese subido Pero Venga Iría a fregar Pero bueno Lo típico que digo siempre Pero al ser chicas Pues La gente puede pensar Que soy machista O que es machista Pero si se lo digo A todo el mundo Exactamente igual Para mí no lo es Pero bueno Vámonos Bien Bien Que buena Vámonos Venga Mira que revés Tan bonito Que bien Es que nos defendemos Es que nos estamos defendiendo Fuá Aló Carlitos Alcaraz Aló Carlitos Alcaraz También te digo La que ha pillado O sea El resto que hemos metido Es increíble Y buena dejada Muy buena dejada Daba miedo La verdad Otro resto increíble Y Mira Edu Dao Buenísima Edu Dao Y ese ruido Que ha sido ese ruido He escuchado Como un fuera No lo sé No sé que ha pasado Pero había un ruido ahí Raro Ouch Bien Muy bien Va a llegar No No llega No llega No llega La bola corre más Está rojita Los mofletes rojos Y lo tenemos Lo tenemos Muy bien dirigido Y ahí lo tenemos De nuevo Sasuna Te he reventado Eso sí Me ha ganado un saque Y eso Me molesta Porque estadísticamente Pues quiero que no me gane nada Sobre todo lo que no quiero Es perder ningún saque Pero bueno Se nos fue un poquito la cabeza Y ya está Es que este resto Fue de locos Y la dejada Toma A los Carlitos Alcaraz Pin Y pin Y además Votó dos veces En el cuadro de saque Con lo cual Es una dejada Real ¿No? Es una dejada real Vale Vamos a dejarlo justo aquí Porque creo que el siguiente Va a estar chungo Además Es que necesito Liberar espacio Y todo el rollo Que me quedan 12 GB Y cada capítulo dura O sea Dura no Pesa casi 60 GB Unos 50 GB Dependiendo del capítulo Jugamos contra Serena Williams De nuevo Pero en semifinales Y luego jugaríamos Una final contra Wozniacki O Hankovic Así que Veremos ¿No? Quizás con Wozniacki No sea la favorita Porque es la que va Top número 1 Así que Próximo Próximo Capítulo Terminaremos La gira de tierra Y también Yo espero Que terminemos La gira de hierba Aunque a lo mejor No la terminamos Porque es larga Y Quiero jugar también Si lo gano Obviamente Es que claro Si yo gano la final Si gano la final Es que a lo mejor El principio Del capítulo que viene Serena nos revienta Pero espero que no O Wozniacki Wozniacki yo creo Que va a ser dura Pero el caso es Que si Perdemos en la final Contra Wozniacki Entonces pues No habremos Completado El objetivo este Que tenemos que Completar Para así poder Jugar un partido De ensueño Contra Boris Becker O contra quien sea ¿No? Jim Curier O uno de estos Pero Y por tanto Como no vamos a jugar Tampoco ese partido Pues Nos va a dar tiempo Quizás Jugar el Wimbledon entero Pero No lo sé No lo sé A lo mejor hago Un vídeo Super más largo De hora y media O incluso más De hora cuarenta O casi dos horas Así que Ya veremos Ya veremos En fin Muchas gracias por verlo Un saludo Y la verdad Que ha habido Ha habido momentos Muy guapos Hasta más ver Adiós